Estamos en La Puntilla, Curiñanco. Estamos aquí con Gonzalito. El recuerdo. Un año, Marcelo Sara, 2013. 2013. Finalización, Curiñanco. Finalización, Curiñanco. Polémica, polémica. Polémica. Varias, varias polémicas. Las farándulas, las farándulas, las farándulas. ¿El único acuerdo es Barbie? Sí, Barbie. Se olvida la cama. Barbie te ama. Oh, nana, qué... Lo extraño. Y ellas bañándose. Igual tuvieron la culpa. Fue un hilo de sucesos. No, no, no. No, no. No, no.